jesse ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Buenas noches, estamos aquí con... ¡Luido! ¡Luido! ¡Cortale! 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 ¡Buenas noches amigos! ¡Aquí les saludo a su buen amigo DJ Frank! Y aquí estamos con... Pitas Tudio ¡Cortale! 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 ¡Amateurs! ¡Cortale! 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 ¡Buenas noches amigos! ¡Aquí les saludo a su buen amigo DJ Frank! ¿Cómo estamos aquí? Pitas Tudio Adel Ramirez Joe Ojeda ¡Y SOMOS RUIDO ANEJKO! Ah pues Dios estamos aquí aquí... Pensabas que no iba a salir bien... ¿No, pero no? ¿No hubo pausas? ¡Estamos en tu cara! ¡No!